Washington está arriesgando todo lo que hace a los Estados Unidos un país especial, pero Cory Gardner va a ayudar a cambiar todo eso. Cory luchará por Colorado, parará la deuda sin fin y se enfrentará a líderes de ambos partidos para promover la creación de nuevos empleos. Yo soy Marco Rubio, y con líderes de principios como Cory Gardner en el Senado, podemos volver a nuestro país al camino correcto. ¡Gracias!